Si ya vieron la nueva miniserie de Netflix, Clark, piensen este video porque compararé ficción con realidad. Lo que sí pasó en la vida de este criminal, los personajes que la serie inventó para aumentar la intriga en la historia y cómo se ve y dónde está hoy esta persona que hasta en la casa de papel hacen referencia. La realidad puede ser más interesante que la ficción. Amigos, como siempre es un gusto poder saludarlos ahora que tenemos una nueva serie inspirada en un caso real. Recuerden también que además en YouTube lo pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook o en Twitter para que estemos más en contacto. Esta miniserie narra la historia de Clark Olofsson, quien se volvió el criminal más famoso de Suecia por sus múltiples robos bancarios, escapes de prisión y quien dio origen a un término que en un momento más les diré. A ver, desde los primeros 5 minutos la serie nos deja muy claro el tipo de producción que estamos a punto de ver, el tipo de dirección, el tipo de humor que la serie va a tener, la edición, todo eso se mantiene a lo largo de los 6 episodios que duran más o menos una hora cada uno. Está inspirada en el libro que él mismo escribió llamado Clark Olofsson, ¿Qué rayos pasó? Bueno, no dice qué rayos pasó, sino dice otra palabra que no puedo decir aquí porque me van a censurar. Pero bueno, dejémoslo en Clark Olofsson, ¿Qué rayos pasó? Este libro se publicó en el 2015. Y aunque hay detalles que se pueden comprobar de lo que él dice, hay otras que no. Recordemos que es un maestro del engaño y que por eso la serie empieza con la frase basada en hechos y mentiras. Algo que él dice, por ejemplo, varias veces en la serie es que escapó 17 veces de prisión, pero eso no se ha confirmado por parte de las autoridades ya que su vida delictiva inició desde muy pequeño. Lo cierto es que parte de su problema con la policía y su comportamiento en general sí viene a raíz de la infancia que vivió, porque en su casa tenía todos los problemas que se pueden imaginar. De dinero, falta de atención, sus papás tomaban muchísimo y no precisamente agua. Había maltrato físico y psicológico también. Su padre los abandonó cuando Clark tenía 11 años y al poco tiempo su mamá fue a un hospital psiquiátrico y ahí la dejaron internada por muchísimo tiempo. Así que de hecho Clark y sus hermanas se fueron cada uno con una familia loctiva distinta. A Clark no le gustó la suya, así que pacificó ciertos documentos, ciertas firmas y se escapó. En la serie se ve que entra con sus amigos a robar frutas y vegetales a la casa del primer ministro y aunque esto fue verdad, el primer ministro no fue quien nos destruyó, persiguió y amenazó, sino que fueron perseguidos por un jardinero que trabajaba ahí. Clark, sobre todo al inicio de su carrera delictiva, no hería ni a los rehenes ni a los oficiales, porque de alguna manera la serie nos da a entender que el maltrato físico le recordaba a su infancia y su infancia no había sido tan buena, así que él trataba de no herir a nadie. En el cuarto episodio es cuando llegamos a la cumbre de su vida como criminal, el síndrome de Estocolmo. De hecho, en la serie La Casa de Papel hay un personaje llamado Estocolmo en su honor y es que fíjense, en agosto del 73 él estaba en prisión pasando una condena por uno de los múltiples delitos que había hecho y en ese mismo momento en Normastron, Suecia, iniciaba un nuevo bancario que iba a dar vuelta al mundo y sobre todo a la vida de Clark. El ladrón estaba dentro del banco encerrado con los rehenes y él dijo que necesitaba que trajeran a Clark Olofsson. Por supuesto que le dijeron a Clark que él tenía que ser un héroe para los rehenes y para la policía porque tenía que sacar los rehenes con vida y entregar al ladrón con los oficiales. Pero ¿qué creen? El ladrón sí resultó ser un ex amigo de él, ex compañero más bien, de Zelda, así que en lugar de convertirse en héroe, se alió con el ladrón. Estuvieron seis días encerrados en los que Clark les pedía a los oficiales comida para ellos y los rehenes. En ese tiempo, Clark trató muy bien a los rehenes, tanto que ellos lograron sentir empatía por él, creyendo que era bueno y que los oficiales eran los villanos. Sí tuvieron una llamada a los rehenes con los oficiales donde les dijeron que las mujeres querían irse con Clark porque era un hombre bueno y estaban convencidas de eso. A esto se le conoce como el síndrome de Estocolmo, cuando un rehen o cuando un secuestrado empieza a sentir cierta empatía, cierto amor, amistad con el secuestrador. Los oficiales sí perforaron el techo de la bóveda del banco y tomaron esta foto porque para entonces habían logrado encerrarlos ahí y ya podían entrar al banco libremente. Cuando salieron, las mujeres lloraban por Clark y le gritaban a los policías que no le hicieran daño y que incluso querían irse junto con él a prisión. Susie Korsner, según la serie, fue la periodista que lo entrevistaba en prisión con la idea de escribir un libro sobre él pero que al final decide no publicar porque sería seguir dándole publicidad a la vida de un hombre que no valía la pena. Ella no existe, es un personaje ficticio en representación de los periodistas que han entrevistado a Clark durante su vida. Pero a ver, ¿dónde está Clark hoy? Sí es cierto que mientras estuvo en prisión, él estudió periodismo y de hecho se recibió y él es hoy en día un periodista. En 1991 cambió su nombre a Daniel. Luego le cumplió una condena, quería empezar una nueva vida sin delincuencia, sin prisión, ya saben. Pero obviamente no lo logró. Digo, siguió estando en prisión, siguió, siguieron deteniéndolo por varios motivos. A veces era como que por un mes, dos meses, pero bueno, nunca se ha escapado de eso. Creo que ya como que lo lleva en la sangre, ¿saben? Actualmente está en libertad condicional y vive en Suecia. La serie inicia temporada 1. No sé si vaya a ver una segunda, tercera, cuarta temporada. Lo cierto es que cuando vi la serie, la verdad es que no quise investigar nada antes para sorprenderme con la historia. Conocí a este señor a través de los episodios de Netflix. La verdad a mí me cayó muy mal, como que es el tipo de persona que quiere a fuerza caerle bien a todo mundo y quiere ser el centro de atención cuando llega a cualquier lugar, que justo esas acciones son las que en mí hacen automáticamente bloquearlo y decir, no, ya me cayó mal. Pero bueno, amigos, esa es mi opinión. Así que, por supuesto, saben que me encanta siempre leer sus comentarios. Así que, por favor, déjenme acá abajo si les gustó esta serie, si verían quizá una segunda temporada sobre esta historia o prefieren mejor que con la primera, o sea, debut y despedida. Amigos, soy Ernesto Ramírez. Esta semana viene otro video porque hay una entrevista con el elenco de una película inspirada en una historia real que pasó en mi país, que pasó en México. Así que estén pendientes. Y si tienen cuenta en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter, no se olviden también de seguirme por ahí para que juntos, por todas partes, descubramos que la realidad puede ser más interesante que la ficción.